... Mi nombre es José Javier Ruiz Bascuñán, vivo en Liquiñe, tengo 64 años. Me empecé a trabajar en el año 72, aprendí con la familia Fernández, José Javier Fernández padre y Carlos Fernández hijo. Lo que más me gusta de mi oficio es todo, porque todo lo que hago tiene muy buena aceptación. La materia prima, últimamente estoy usando todo lo que es madera nativa, cualquier madera nativa me sirve. Y las herramientas son herramientas hechizas que se trabajan a mano nomás, formón, gubia, suela. Bueno, la madera se corta el tronco, se parte con motosierra, se le busca el lado a la madera, las vetas, para que quede con mejor visión. Bueno, después de tener la madera, se trabaja obviamente y se deja secar un tiempo y después pulir, para poder darle la última terminación, que es el aceite o algún barniz que se le coloque. Andaba con una chica, me encontró, me dice, quiero que postule al sello de excelencia. Bueno, le digo, si se trata de sello de excelencia, tendría que ser el collón. Postule con el collón y salimos bien, gracias a Dios. Bueno, cuando yo aprendí a trabajar, siempre me tiró lo que es cultura. Porque un artesano, igual que tenga muchos años de trayectoria, si no sabe de su cultura, está como medio perdido. Entonces yo me dedico 100% a hacer réplicas de piezas mapuche, por ese motivo, porque hay que hacer algo antes que estemos más viejos. Yo pienso en el mejor sueño y el último sería ya, porque estamos avanzados en edad. Y me gustaría que se mostrara en otros mercados mi pieza, porque en el extranjero hay ferias muy grandes que se demoran sus tres días en recorrerlas. Y llegan grandes compradores, grandes capitalistas, y nosotros todavía no hemos llegado allá. Entonces ahí estamos súper atrasados en ese tema, porque lo que es cultura, hace los concursos estos sellos de excelencia, pero los empieza y no los termina. ¿Me entiendes? Porque si vamos a buscar sellos ganadores, seleccionemos los mejores sellos, como el mío. Yo sé que mi sello es muy importante, porque le dio un gran honor al país, a la región, a la comuna, pero también démosle el valor que realmente se merece. Porque si mi pieza competiera afuera, la gente quiere saber qué más hay detrás de esa pieza. Entonces sería importante y sería muy afortunado para los restos de los artesanos, para que también se motive un poco para hacer piezas mejores y competir en otro nivel. ¡Gracias!